Acabo de hablar con él por teléfono para invitarlo a que nos acompañe. Hoy vamos a reunirnos, vecinos, pueblos hermanos de Centroamérica, de América Latina, del Caribe, el día 22 de este mes, de este domingo en ocho. En Palenque, para tratar el tema migratorio, porque nos preocupa bastante, está creciendo el flujo migratorio y tenemos que buscar opciones atendiendo las causas, buscando ayudarnos mutuamente para que la gente tenga opciones, tenga posibilidad de quedarse en sus pueblos y que no se vea la necesidad de emigrar. Entonces, queremos ver cómo elaboramos de común acuerdo un plan para el bienestar. Se va a llamar el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar. Entonces, van a estar con nosotros, presidentes. Me confirmó el presidente Gustavo Petro, que va a asistir, y otros presidentes. A los migrantes nos preocupa mucho no sólo el que cada vez son más, sino que corren muchos riesgos. En el caso de nuestro país, pues se atraviesan todo México y hay muchos riesgos, y muchos riesgos en el transporte. Hemos tenido accidentes en los últimos 15 días, dos accidentes lamentables. Gracias. Gracias.